Bueno, decirles que estamos en Covatepeque, en el lado de Covatepeque, cerca de Santa Ana. Darles las gracias también a un gran amigo, un suplemento del canal, por invitarme y darle gracias también a David Coticana con la cámara. Decirles que es muy alegre con Dios porque me ha dado una oportunidad más de seguir grabando y los suscriptores que me están apoyando, me están animando, me están, bueno, incluso ahora me tocaba ir a vender algo de coco, pero dejé la venta con mi hijo, porque ella la quería mostrar, pero no quiso venir por la venta. Entonces, darles las gracias nuevamente a este amigo y suscriptor y familiar mío, que siempre donde viene, siempre, bueno, todos los suscriptores que me dan el apoyo, pues, de venir, de apoyarme en este bonito, bonito trabajo que tengo, como yo tuviero. Por primera vez estoy aquí, yo no conocía, bueno, hay partes de nuestro país muy bonitas que uno no conoce, que uno solo la mira por la televisión y vivirlo en vivo y estando en el lugar, viene que se siente bien maravilloso, bien maravilloso. Bueno, el ambiente, el lugar es muy, muy atractivo, invitarlo a todos los suscriptores que vengan, bueno, que me quieran venir, si no conocen yo también vengo con ellos y agradecer a todos los que me han apoyado, los suscriptores que siempre no me dejan de las manos, siempre me están apoyando, siempre están viendo mis videos. Bueno, también las gracias a los maravilloso, también las gracias a los maravilloso, por invitarme al evento que hice con los demás canales, y ahí tuve, tuve, porque eres el moreno, no saben que me sentí bien alegre, porque, y al mismo tiempo contento, porque es un apoyo, un apoyo bien bonito que le dan a uno, que se siente como, como hermana, como amistad, pues. Y eso, lo bonito que hay, pues, entonces, entonces, decirles que, esto, se siente muy alegre uno, bien, porque es verdaderamente, lugares que uno no conoce, y lugares muy bonitos. Estamos en... ¿cómo se llama el lugar de Tamas? ...el... el... Cuatepeque? No, el lugar de Tamas ahorita está en frente, todo eso. Se llama el... el Capitán... Morgan Epa. Si. El Capitán también es un atentamiento muy bonito... Ahora te vamos a trepar para arriba. lo bonito que siempre hay en nuestro en nuestro país me siento bien alegre porque nuevamente no puede ser nada real no puede mover para mí es un gusto y es un privilegio acompañar a un suscriptor que me envíe pues entonces saludar a mi equipo del club deportivo calvario que el viernes vamos rumbo a las playas del fútbol gracias a los amigos siempre que los apoyan gracias siempre que hemos pedido ayuda a los amigos allí han estado con el club deportivo calvario siempre nos han ayudado les digo con un saludo para todos en especial a todos a todo el mundo a todos los que están en este bonito bonito país este es un bonito país muy hermoso el salvador el pulgarcito de américa invitar a todos los suscriptores que vengan a divertirse que vengan a este lago muy bonito bien donde donde la la atracción está ahí la lo bonito y darle la cara también a aquí al suscriptor porque nos va a invitar hay una comidita un paseo aquí en lancha vamos a ver si alquilamos una lancha para ir a pescar también con un amigo y verán qué belleza esta es una hermosura estar aquí yo les digo que yo o sea no conocía lugares lugares así bonitos aquí en este en este bonito país no conocía lugares yo les digo que de verdad mente el dios que no que nunca había venido nunca nunca en la vida pero tengo una oportunidad una oportunidad que es que dios me ha dado y les digo que tiene que el salvador ha cambiado salvador es una hermosura como el coquero salmón yo les digo que habemos para muchas personas yo soy aún hago muchas cosas hago todo lo bueno porque mi trabajo es vender el agua de coco vender conserva a poner que van a tener tamales pero como les digo no para todos somos perfectos hay personas que a veces también no les gusta lo que uno hace el cambio todavía pero eso lo dejo a dios y gracias a todos los amigos gracias a un min a will que viene que quedaría el a él llevando una cámara una cámara que muy bonita una cámara que sí me ha ayudado mucho los vídeos gracias a personas gracias a don jaime también con un día para miami don henry una linda casa ya van a ver la casa que él va a hacer él le digo que uno se siente feliz vida saludas al sapo saluda a don carlos hasta dios con esta esposa su mamá su hermano salude a también un amigo de la laguna que llevaban a ciertas patronales saludos para todos los amigos al visito un amigo de también de zapotitán que ya conoce que este lugar vive en carolina saluda a wilber saluda a todos los amigos después no tengo miles de amigos que que miran mis vídeos que miran el canal del bosquero salvadoreño y ahí voy grabando el vídeo voy siempre grabando el vídeo voy grabando el vídeo para que ustedes vayan conociendo mucho más mucho más mucho más los bonitos y como dice bienvenida al salvador niño eso es lo bonito miren una belleza de este cambio este país mire es una belleza mire como van a ver ustedes pero muy hermoso mire usted yo porque la primera vez ha venido no no había venido ninguna vez por primera vez estoy acá en en este bonito lugar desde le digo que muchas personas me habían dicho que era muy bonito que viniéramos pero yo o sea hasta ahora darle la gracias también al suscriptor también saluda a su esposa que ya vive en carolina saluda a la esposa también saludo a abrián y a una niña que viven a mi hija saludos también a la hija de mi hija saluda a la chalita mi sobrina al esposo que la pasen bien a carlos bueno el lugar tengo muchas familias que me que me aprecien que me quieren porque y amigos que siempre le han ayudado bastante a mi hija a la familia también de mi hija que por parte de la de mi esposa me ha echado la mano y el dios yo me ha bendecido que estoy alegre con dios porque dios me da un día más y como el dios ahí sigo grabando y pues grabando y voy grabando vídeos para que ustedes se diviertan para que ustedes miren lo bonito que hay en nuestro país el salvador estos bonitos porque miren como van a ver miren como es miren es una hermosura de es lo más lindo que hay pues en nuestro país la diversión y como les digo me siento bueno agradecido con dios pues agradecido con dios por darme la oportunidad de siempre de venir de venir siempre grabando vídeos para todos y este es una como les digo este es una es una oportunidad que dios me ha dado que me regala un día más de vida un día más de vida porque yo no somos nada sin dios no amo nada les digo que aquí me han encontrado con un americano de todo el país pues una persona que vienen a divertirme ya voy a llegar que vienen a divertirse bueno que está hermoso pues está muy bonito y decirles también ahí están las familias de las familias de también del suscriptor que me han invitado y esto se siente como en hermandad uno pues con la familia que ellos nos visitan mucho gusto eso ahorita vamos a tener el día de hoy y esa foto cuando se la dejo cuando se la dejo cuando se la dejo cuando se la dejo la foto ojo manito oye y miren ah aquí estamos con este camarada que me anda buscando pero no me ha llegado porque me metí en el agua y la igualdad no hay que hacer este pelón me voy a llevarte y como le dije estaba buscando el peludo pero yo el pelón no hay que hacer este pelón me voy a llevarte y dejamos y bueno esto está grande mira es de color va tan bonito esto está bonito este 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 es este 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 es aquí estamos un saludo para para ellas que ellos ellos son área de como bueno los o no bien que el el que es muy bonito y aquí estamos en un lugar muy bonito saluditos desde acá lo que venimos con este vídeo mucho gusto que dios me lo bendiga a todos